Música Hoy la orquesta antología de Montoro Buenas noches a todos nuestros seguidores Hoy nos encontramos en guía autos Y con la institución plantera La Vivi Y hoy estamos con solas primicias Y que más contra esta antología de Montoro Que bonito, bonito Y feliz navidad, feliz navidad a todos nuestros seguidores Hinchas, madrinos, madrinas de la orquesta Que sea de mucha paz y felicidad En cada hogar de cada uno de ustedes Música 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 Feliz navidad, feliz navidad mami Música Música Madrinos, madrinos, madrinas Público en general Feliz navidad, feliz navidad a todos ustedes Hoy la orquesta antología de folclore Nos encontramos en Imbuquiabio Jauja Jauja Vamos Angelito Córdoba Vamos Angelito Córdoba De igual manera mi bro Feliz navidad Aurelia 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 Isabel Inga, Mesa, Feliz Navidad, Feliz Navidad a todos ellos, y como dicen... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Gracias por ver el video! 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 Y para nuestra amiga Liliana Cardenas Yauri Hinchas de la Orquesta Antología del Folclor Feliz Navidad Liliana Feliz Navidad Harold Calixto Benito Te haré llegar tu saludo Para Elber Vizari Y viene otra primicia Previa al sal Al veinte de enero Primicia, Primicia dos mil veintitrés Beti Fernández 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 un saludo para la institución cultural los vivos de la ciudad díselo, díselo la ontología del folclor eso qué bonito, qué bonito 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 Ay, 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 qué bonito, qué bonito Y seguimos con más primicias Y preparándonos para las previas Para 20 de enero Con la linda gente del barrio San Lucas Y el primero hasta el 5 Estamos en Paca Un saludo muy apreciado Para nuestra amiga Zenaida Ingaruca Malki Desde la bella Tarma Ay, 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 ay Un saludo muy apreciado Y como dice Un saludo muy apreciado 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 Y el primero, hasta el 5, estamos en Paca. Y fin de enero nos espera Julcán. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y seguimos, seguimos, seguimos. Con la orquesta de moda. Antología del folclor. ¿Para qué más? ¡Mari, un doble! ¡Mexitazo! ¡Bella mujer! ¡Qué bonito! Y para todas las frías, mujeres, ¡Feliz Navidad! De parte de la orquesta, Andología del folclor. Mi bendito José Carrió. Bendiciones, bendiciones, mi bro. ¡Mari Luz Azorilga! ¡Feliz Navidad, igual, Marisa Mami! ¡Marisa Arzapado! ¡ anymore, Marisa Arzapado! Vilmita Flores Arrayo Siempre presente con su orquesta Antología del Folclor Y ahí vienen más éxitos 2023 Y preparándonos para el 20 de enero Y el primero hasta el 5 nos encontramos en Paca Y fines de enero estamos en Julcán Y nada más y nada menos Con esta humilde orquesta Antología del Folclor Y regresamos en breve momento Con más transmisión Bueno Saludándolo también a Paolita Camarena Saludos para Jesse De parte de su pata Yayito Drums Ya venimos Jesse Ya venimos Jesse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video